Nosotros nos encontramos acá en la estación Yerbateros, en donde les cuento que las personas si quieren viajar hacia el interior del país, específicamente a los puntos de Huancayo, Jauja, los precios han bajado de 80 soles a aproximadamente los 15 soles. Ya se puede viajar a estos lugares del país. Ojo, para las zonas que son satipo, hacia la selva, los precios sí todavía están algo elevados, 40 soles, pero como les estaba indicando, hacia Huancayo, hacia Jauja, los precios por fin han bajado, ya están en 15 soles. En estos momentos, acá en Yerbateros, son 11 unidades las que se están alistando para poder enrumbar hacia estos puntos de la ciudad que ya se los he mencionado. Y bueno, por lo que hemos podido conversar con los conductores, ellos están esperando que se puedan llenar estos vehículos y puedan enrumbar hacia estas zonas del interior del país. También nos han dicho que, bueno, hay gran cantidad de personas que estén viajando, pues, a comparación del día miércoles, si recordaremos, Mari, José, nosotros vimos en un enlace que hizo nuestra compañera Diana Pozo, acá en la estación de Yerbateros, este, la cantidad de personas que estaban viajando era mucho mayor a la que vemos en estos momentos. Si bien estos buses tienen capacidad para que puedan albergar a aproximadamente 60 personas, hasta el momento están llegando 20 personas por vehículo, o hasta incluso en algunos, en otros buses, en otras líneas, están llegando solamente a 15. A ver, acá vamos a conversar con algunos de los conductores para que nos pueda dar mayores detalles sobre los precios de estos buses. Y también con los viajeros, ¿no? Porque, ¿qué les parecerá que de 80 soles se van a 15 soles? Es una diferencia abismal. No se llama, Fabi, a los países, están casi normalmente, con 15, 20, hoy están cobrando 15 soles y está casi normal el pasaje. Y, ¿está el momento cuántas personas ya están subiendo a Calbus? A Calbus ya casi, tengo como 25 pasajeros, en menos de 15, 20 minutos. Así es. Vamos a conversar ahorita con los pasajeros, como lo estabas mencionando, Mari. Señor, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Hacia dónde se dirige? A Huancayo, señor. A Huancayo. ¿A cuánto le están cobrando los precios? A 20 soles. 20 soles. ¿Ha bajado bastante? Ha bajado bastante. ¿Hace unos días cuánto estaban los precios? Estaba 50, 50, 40. Pero ahora ha bajado bastante. ¿Usted tiene familia ahí en Huancayo? Sí, sí, sí. Tenemos los hijos, los nietos allá. Bueno, señor, que disfrute de su viaje. Gracias. Muchas gracias por respondernos. Bueno, Mari, acá hemos conversado con uno de los pasajeros que se dirige a Huancayo. Nos confirmó la información. Los precios han bajado notablemente. Ahora están entre 15 y 20 soles. Y bueno, nosotros vamos a seguir nosotros acá en la estación de Hierbatello informando sobre la cantidad de precios hacia los destinos del Perú en la zona interior, tanto en Huancayo, Jauja y también en la selva, que específicamente en la zona de Satipo. Mari, José. Gracias, Crisien, por la información. ¿Qué tal diferencia? Buenas noches entonces para los viajeros. De 80 soles a 15 soles. Un precio, bueno, regalado hoy a lo normal.